¡Primadero Obrero al Instituto Obrero! Centenares de personas acudieron esta mañana a la plaza del Instituto para denunciar los recortes en educación y pedir la derogación de la LOMCE. El seguimiento está siendo masivo, tanto en educación primaria, infantil, universidad o enseñanzas medias. En enseñanzas medias y universidad tenemos un seguimiento de un 90-95%. ¿Qué mejor ejemplo que la plaza del Parchís llena? Los estudiantes estamos en pie de guerra y no vamos a permitir que desmantelen la educación pública. Los estudiantes señalan las elevadas tasas económicas que establecen las matrículas universitarias y rechazan la implantación del 3 más 2. Ahora la educación está hecha para los ricos, solo pueden estudiar los ricos y así el país nos quiere hacer tontos y manipularnos y no. En esta ocasión los manifestantes contaban con el apoyo del consejero de Educación y con el de la mayoría de los grupos municipales. Estas manifestaciones es por una parte plantear la lucha contra los recortes y la derogación de la LOMCE y que el futuro pacto de Estado que se está planteando, el pacto de Estado no sea un pacto exclusivamente entre los dos partidos PP-PSOE, sino que sea un pacto que abarca a todos los sectores sociales y a toda la comunidad educativa y que sea un pacto de progreso en la enseñanza de futuro. Después de recorrer las calles del centro, finalizaron la manifestación frente al consistorio, sin ningún incidente con las fuerzas de seguridad. ¡Eso es un pacto! ¡A la pandemia!